Ya estamos al borde de ser descubiertos Para los vecinos no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada de hacer comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Que a él no consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete que confiesa ya mirándole a la cara Que tú estaré en la puerta calladito Y esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de los ojos que critiquen Y vivir escondiendo nuestro amor Y esperando a su amor Vamos, vamos, vamos pa' la playa A caballo vamos pa'l monte Tumba' la caña y barrito Tumbala' Pero pa' dónde me voy Pa' la calle Mira como dice Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Olio Pa' la calle Olio Pa' la calle Olio Franciel, mami Y otra vez El Cerro Negro Ay, por favor Dime que sí Yo tengo un saco de amor Y yo guardo para mí Santa de amor 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 Santa de amor